Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Lo mucho que han sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia No pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Música 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 No me vuelvo a enamorar Música Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué Música No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Música Música Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Música Música Y acá más tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Música 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 No me vuelvo a enamorar Música Totalmente para qué Música Si la primera vez Que entregué mi corazón Música 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 No me vuelvo a enamorar Música 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 Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Música Música Y acá más tropezaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Música 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 No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar, olvidar No puedo, él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar, olvidar No puedo, él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de mí No lo hagas tanto por mí No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez No lo hagas tanto por mí Tú conmigo, voy a tratar de olvidarte No sé cuánto tiempo sufra, pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude a encontrarle buen alivio a esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti No tengo por qué sufrir y llorar así Yo bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí, tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti No tengo por qué sufrir y llorar así Que bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy hiriendo demasiado Te me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Te me olvido otra vez Que solo yo te quise Música Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy en el lugar de siempre Probablemente estoy hiriendo demasiado Te me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Te me olvido otra vez Que solo yo te quise Música Música Amor Amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas ¿Cómo voy a vivir? Cuando tú ya no estés Cuando te vayas Me dices que te vas Y yo no sé por qué Tú me abandonas ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor perdona Espera por favor ¿Por qué te vas a ir Precisamente ahora Que empiezo a ser feliz? ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor perdona Si amarte es mi error Entonces desde hoy Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré ahora Espera por favor Espera por favor ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor perdona Amor perdona Si amarte es mi error Entonces desde hoy Entonces desde hoy Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré ahora Comenzaré ahora Comenzaré ahora Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo Deseo mi bien Que sepas mi amor Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Y te extraño Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que encuentres tu amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas mi bien Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Que nunca podré Y te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Porque soledad Estoy sin ti Te estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Mientras que yo Mientras que yo Música Te vas y yo me quedo triste y solo Tenías que ser tan cruel al despedirte Qué clase de cariño tú me diste Qué caro estoy pagando por quererte Me juro que jamás había llorado Que todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Porque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas Despierto de mis sueños Para que pagues con soñar Lo que no debo Pero muy caro Pagaré Haberte amado Te dejas Con la deuda Y te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Pero muy caro Pagaré 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 Haberte amado Pagaré Me dejas Con la deuda Y te vas Y te vas Y te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel 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 Hasta el final Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que eres tan cruel Desde que éramos niños Yo te quiero Y también te amo Me quieres Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero Y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti pienso otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices seremos Tú cuentas conmigo Y yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Te quiero Te quiero Porque eres buena conmigo Porque eres buena conmigo Pongo al amor de testigo Que te quiero y también te amo Me quieres Me quieres Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño Este cariño nació Más que amigo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Cosas de la suerte Cosas de la suerte Mi amor Con verte sonreír Con verte pasar Nada más Junto a mí Así me conformo Me conformo mi amor Con saber Que a mi lado Fuiste tú muy feliz Aunque te olvides De mí Así es la vida Todo tiene Un principio Y un fin Mas yo quería Que a mi lado Fueras Más feliz Pero me conformo Mi amor Con saber Que fuiste mía Y que eres en mi vida Todavía Todavía La más querida Me conformo Mi amor Con saber Con saber Que a mi lado Fuiste tú muy feliz Aunque te olvides De mí Así es la vida Y que eres en mi vida Todo tiene Todo tiene Un principio Y un fin Más yo quería Más yo quería Que a mi lado Fueras Fueras Más feliz Fueras Pero me conformo Mi amor Con saber Que fuiste mía Que fuiste mía Y que eres en mi vida Todavía Jamás Jamás querida Jamás querida Por haberte Amado Tanto Vida Mía Mira ahora Me quedé Sin tu cariño Yo creía Que a mi amor Correspondía Pero no No era a mi Sino a un amigo Que sería Lo que tú De mi esperabas Si mi vida Yo la puse En tus manos Mientras tanto Nuestro amor Que se extinguía Lo disfrutabas Con otro En tus brazos ¿Por qué fue que te amé Más que a ninguna? ¿Y por qué? De veras Me arrepiento Como nunca ¿Por qué? Te conocí Si no eras mía ¿Y por qué? No vuelvo a enamorarme A tal manera No vuelvo a equivocarme Te lo juro Deseo Que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor De veras No vale la pena Y ya ves De qué valió Haberte amado Si mi vida Te la di Sin darme cuenta Ya lo ves Que me quedé Sin tu cariño No hay reproche Ni te pido Que vuelvas Lo que pido Es que mi amor Me lo devuelva Si te quedes Con el tuyo Si te queda Y una vez Que me devuelvas Lo que es mío Yo sabré Cómo ocultar Esta tristeza Porque fue que te amé Más que a ninguna Y por qué De veras Me arrepiento Como nunca Porque te conocí Si no eras mía Y por qué No vuelvo a equivocarme A tal manera No vuelvo a equivocarme Te lo juro Deseo Que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor De veras No vale la pena Lloviendo está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Si un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Aunque yo esté llorando Por mí No te preocupes Te vas amor A Dios Y la mía Que ya vas contigo Todo el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco Yo muera Lloviendo está Por eso es que No ves mis lágrimas Las mil más que te seguirán A donde vayas Aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelva más Te esperaré Adiós, vida mía, te llevas contigo, todo el alma mía, llenaste de recuerdos, a la ciudad entera, para que de tristeza, poco a poco yo muera. Música Lloviendo está, por eso es que, no ves mil lágrimas, las mil más que, te seguirán, a donde vayas. Música Aunque yo sé, que nunca más, tu volverás. Música 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 Música